El rumor de que Tini Stusser y Rodrigo de Paul habrían terminado su relación luego de casi dos años juntos, está cobrando más fuerza en las últimas semanas. En las redes sociales, muchos internautas evidenciaron que la pareja dejó de compartir imágenes juntos en sus respectivas cuentas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Alejandro Stusser, papá de la cantante, publicó un mensaje para su hija en el que resaltó la increíble red de apoyo que tiene Tini. Hoy cierras una gira por el interior del país y nuevamente en un estadio. No voy a poder acompañarte en esta oportunidad, pero estoy feliz de que tus amigas de toda la vida, el público y los fans que te siguen eligiendo y el equipo que te vio crecer y te ama, estén ahí, expresó. Por su parte, algunos programas argentinos empezaron a especular sobre las posibles razones por las que se habrían separado. Según la periodista Susana Arroca Salvo, el futbolista mostró una actitud inusual en sus redes. Cada vez que ella cumple un objetivo de reproducciones o de premios, Rodrigo de Paul la felicita tanto en Twitter como en Instagram. El nuevo álbum de Tini, Cupido, quedó en el top 5. ¡Todo un mérito! Y él no la ha felicitado en ninguna de las redes sociales. ¡Raro! Porque él siempre se sube a todo lo que hace Tini para felicitarla, comentó. Además especuló que Rodrigo de Paul habría vuelto con su expareja y madre de sus hijos, Kami Holmes.